Una regata que creció hace 16 años, con un nuevo modelo, con un nuevo concepto, que además este concepto se ha extrapolado a otros clubes, estamos muy contentos y la valoración es que tenemos aquí los mejores regatistas del momento, tenemos casi la flota ATP clásicamente al máximo, van a probar sus embarcaciones, a ver todo lo que han hecho en invierno, a ver si ahora funciona en el mar, estamos muy contentos que sea la primera regata del circuito mediterráneo y estamos muy contentos con esos 130 barcos, 21 países y sobre todo además con grandes deportistas, aquí tenemos a Lange, tenemos a Talpi, tenemos a Gambila, tenemos los mejores deportistas, los mejores regatistas que tenemos este momento en el circuito. Yo creo que para Baleares es un orgullo que esta regata esté cogiendo la fuerza que está cogiendo después de 16 años, la verdad que es la primera regata, como ha dicho el presidente, que inicia la temporada de alta competición, creo que para Baleares es una de las grandes regatas que tenemos en España, dentro del grupo de regatas que tenemos tanto de vea ligera como de cruceros y creo que vienen aquí todas las flotas de todo tipo, gente muy profesional probando sus barcos y creo que es el inicio de la temporada. Gracias. 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 Gracias.